El cacao nos trae hoy, de todas partes del mundo Mujeres maravillosas, que van en busca del triunfo Mujeres muy preparadas, quieren alcanzar un sueño Reina Internacional del Cacao, y la corona es el premio El cacao nos trae hoy, para ver estas bellezas y poder por honor Para el cacao su reina El cacao no hay...